Los amigos Los amigos son personas que siempre están allí Los amigos son amigos ante toda situación Amigos por siempre, aquí y donde sea La amistad no tiene fronteras Son como las estrellas que no siempre se ven Sabes que están allí Quiero ser tu fortaleza en tu debilidad Quiero ser tu gran apoyo en la soledad Ama a tu amigo en todo tiempo Porque es como un hermano en tiempo de angustia Quiero ser tu fortaleza en tu debilidad Quiero ser tu gran apoyo en la soledad Ama a tu amigo en todo tiempo Porque es como un hermano en tiempo de angustia Es una gran bendición tener amigos Gracias a Dios por nuestra amistad Oh Dios mío te doy gracias Por esta bella amistad Y te pido que perdure Hasta la eternidad Amigos por siempre, aquí y donde sea La amistad no tiene fronteras Son como las estrellas que no siempre se ven Sabes que están allí Quiero ser tu fortaleza en tu debilidad Quiero ser tu gran apoyo en la soledad Ama a tu amigo en todo tiempo Porque es como un hermano en tiempo de angustia Quiero ser tu fortaleza en tu debilidad Quiero ser tu gran apoyo en la soledad Ama a tu amigo en todo tiempo Porque es como un hermano en tiempo de angustia Gracias hermano Abre Flores por su buena amistad Que Dios lo bendiga Es un privilegio hermano Manuel Elías Contar con su bella amistad Amigos por siempre